Bienvenidos a un nuevo video de Kamikaze, estamos a tan solo un día y medio de la salida de Cyberpunk y a pesar de haber sacado ya un montón de trailers y gameplays, parece que CD Projekt Red aún tiene material que mostrar pues a apenas unas horas salió a la luz el trailer de lanzamiento, que entre tanto material yo creo que ninguno recordábamos que esto podía salir sin embargo, aunque muchas de las tomas del trailer ya las hemos visto, también hay cosas nuevas e interesantes así que comencemos el análisis del trailer de lanzamiento de Cyberpunk 2077 Algo que me gustó de este trailer es que parece enfocarse al 100% en la historia y aunque no nos dé datos exactos, nos da ciertas pistas para que podamos armar nuestras suposiciones Comenzamos en este vertedero, como ya se ha visto en varios trailers, donde parece que Johnny nos rescata de alguna forma aunque sigo sin entender cómo funcionará esto de nuestra interacción con él pero al parecer nos consigue ayuda y nos lleva con el Reaper Duck Algo interesante de este vertedero es que parece ser lo que sucede después de esa escena que vimos en un trailer anterior donde estábamos con The Sean y Takemura Supongo que tendrá lugar después del robo a Arasaka y obviamente sale mal para nosotros Lo que no sé es si esa situación se podrá cambiar con nuestras decisiones o si solo podremos cambiar sus consecuencias es decir, si o si acabamos en el vertedero pero según lo que decidamos podremos acabar bien parados con The Sean o no, por ejemplo Luego tenemos un ASMR con una mujer que no sé quién es pero parece dar buenos consejos Y también está este altar que no sé a quién estará dedicado pues no logro identificar a la persona de la foto pero por algún motivo el altar en sí me parece muy latino No sé qué opinen ustedes pero no me extrañaría que fuera del padre de Jackie tal vez Parece que tenemos algunas escenas de los romances de igual forma como este momento chill con la chica Aldecaldo y para los que se quedaron con ganas en el tráiler anterior aquí otro vistazo a Judy También hay un pequeño vistazo a Eurodine en bata y con un revólver gigante en su casa Parece que nos toparemos mucho con él pues lo hemos estado viendo últimamente en los tráilers y por su rostro parece bastante simpático aunque un poco maniático también lo que lo hace aún más interesante Otra de las cosas más interesantes del tráiler es ese vistazo a Rogue que fue en su momento una solo y fue amante de Johnny Silverhunt también y ha sido un personaje importante en Cyberpunk desde siempre En este momento ya se ha retirado del campo pero ahora sabemos que fungirá como arregladora al igual que de Sean, Evelyn y padre y de hecho es la propietaria del bar Afterlife De momento solo la habíamos visto de lejos en el bar pero según estas imágenes podemos esperar un encuentro con ella Seguro nos dará algún trabajo importante o tal vez intente comunicarse con Johnny a través de nosotros De hecho si te da curiosidad el personaje en el libro del mundo de Cyberpunk hay una entrevista completa con ella También vemos muchos rostros conocidos y desconocidos Ella debe ser una Arasaka si no me equivoco y me parece curioso que parece que tendremos un encuentro muy cercano con ella Tal vez nos estará amenazando sabiendo que somos los responsables del robo del chip o peor aún y más probable nos está chantajeando Demos a algunos al de caldo como este hombre que no recuerdo haber visto antes También está la que suponemos es la mamá de Jackie que sería fantástico para el personaje Espero que lo regañe siempre que la veamos y sobre todo espero nunca perder a Jackie porque supongo que entonces tendríamos que darle dicha noticia nosotros a ella También está esta persona del helicóptero que vimos en el trailer anterior y que desconozco No sé si ha aparecido antes pero yo no logro reconocerla Vemos que nuestra alianza con las Mouses puede que sea bastante fuerte y eso me gusta también También está esta escena donde sostenemos lo que yo creo es una bala en un collar y supongo que es un recuerdo de Johnny pues esas no son nuestras manos ya que están libres de aumentos Otra escena que parece tener bastante fuerza es la de esta mujer que nos pide que nos vayamos de su casa quien parece ser su hija la acompaña pero no reconozco a ninguna de las dos Lo que sí parece es que llegamos con malas noticias Y bueno banda el resto del trailer son escenas de tiroteos y mucha acción No sé si han visto ya las reviews que han salido en los últimos días del juego pero al parecer todos los medios están calificando a Cyberpunk con calificaciones entre 9 y 10 A pesar de que todos coinciden con que jugaron una versión llena de bugs parece que todos tienen la esperanza de que esto se arregle en gran parte con el parche de día 1 y esperemos que así sea De todas formas hay que recordar que esas reviews entre comillas son de partidas que en su mayoría no han superado las 50 horas Así que si el juego les encantó en este tiempo espero que extender la experiencia hasta las 200 nos deje aún más satisfechos Para terminar quiero traer algunos comentarios del video de noticias anterior y en esta ocasión le tocó a Juan Tirado quien nos dice que hace 10 días estaba tan hypeado que de retrasarse el juego se daría un tiro en las bolas Y concuerdo amigo ¿Se imaginan que mañana 9 de diciembre publicar una imagen con fondo amarillo en el Twitter de Cyberpunk? Todo fue una troleada para anunciar The Witcher 4 Amigos, Cyberpunk no existe Ojalá que no Eh, Lakutusrunu nos pregunta ¿Dónde está el minijuego de... Como en el GTA San Andreas? No te apures amigo Seguro algún mod agrega eso dos minutos después de que el juego haya salido Noticias Lvowski Está demasiado alegre de haberlo preordenado ya Yo igual amigo Me provoca un orgasmo visual ver el icono de Cyberpunk en el escritorio Santos Palomino asegura que habrá mods que maximicen la experiencia y las relaciones Y en caso de no haberlo, por sus huevos que lo crea Eso espero hermano, si es el caso, pásalo al Discord Y por último, la cosa más triste que he leído en meses Escrito por El Mostaza Qué buen nombre por cierto Nos trae una pequeña escena Dios, por fin va a salir Cyberpunk He esperado este momento toda mi vida Se despierta en el hospital al lado de un amigo Gracias a Dios despertaste Estuviste en coma por mucho tiempo Le dice el amigo Estuve en coma Pero... ¿Salió Cyberpunk? ¿Cyberpunk? ¿Qué diablos es eso? Grita como perra en celo tan fuerte que se muere ¡Wow! Pero agrega una segunda parte Segundos después Doctor creo que se murió No, aún no está muerto Recomiendo trasladarlo al hospital de Night City Tendrá una estadía muy larga para que se recupere Vaya plot twist Denle un Oscar a este compadre Por favor Y bueno amigos El juego se podrá jugar mañana Miércoles en México A partir de las 6 pm Si no me equivoco Y si todo sale bien Lo estaré transmitiendo desde el minuto 1 Para descubrir con ustedes Este maravilloso universo Y quería aprovechar este espacio Para agradecerles por todo el apoyo Que me han dado hasta este momento Si bien el canal no es tan grande Ni puedo dedicarle tanto tiempo Como quisiera Ahí han estado siempre apoyando Y aunque no conteste todos sus comentarios Créanme que los leo Y les agradezco mucho Que se tomen el tiempo De ver los videos Espero haberles hecho más amena La espera hasta que saliera el juego Así que de corazón Muchas gracias Los quiero Y sin más que agregar Espero que tengan un lindo día Y recuerda Paz a la bomba Es la muerte que ha tratado Si te pido Si te pido Si te pido Si te pido Si te pido